En un lugar muy particular La villa se formó por lo que dijo el arzobispo Que los maricones y las travestis teníamos que vivir en una isla Para no molestar a la gente Cartoneras Y sí, para arrimar unos pesos Cartoneras De día, modista de tarde Y algunas noches Ella sale Trabaja juntando a los que otros tiran Ellos son Julia y Manuel Se han quedado solos Su encuentro Cambiará sus vidas ¿Querés que te ayude? ¡Soltá a la arena! ¡Se está buscando lo que fue! ¡Abra! ¡Abra! ¡Ale de Alejandra! ¡Ale nomás! ¡Ale a secas! No quiero que vuelvas a esa casa Se llama Manuel, es mi papá Una película sobre la posibilidad de ser feliz ¿Y por qué lo que Ale tiene que ir a ver a esa nena otra vez? Va a terminar presa Nosotras podemos vivir como el resto de la gente en una casa Poder salir a la calle sin tener que hacer culpa tierra cada vez que pasa un patrullero Una película sobre el deseo de ser Quien uno quiere ser ¿Por qué hablas como mujer? Un desafío a nuestras certezas A ver y vos, ¿por qué te imaginás que yo te voy a dejar que te acerques a mi hija? Yo no los voy a dejar, Pedro ¡Somos vagabundas! Siempre vamos a estar desde afuera mirando como la gente anda en auto y come en restaurantes y viven en una casa ¡Siempre! Porque para entender al otro Hay que animarse a ver el mundo a través de sus ojos Rodrigo de la Serna Camila Socevillada Maite Lanata Mía Estreno 10 de noviembre